Lo que siempre creíste sobre la eyaculación precoz está a punto de cambiar. La eyaculación precoz es una condición multifactorial que involucra factores psicológicos y físicos. Entre los psicológicos, por ejemplo, la falta de educación secada en la adolescencia puede desencadenar malos hábitos en la masturación. Baja autoestima, estrés o ansiedad pueden dificultar el control sobre la excitación. Experiencias negativas previas pueden afectar experiencias futuras. También hay factores físicos, por ejemplo, la prostatitis por la ansiedad que su dolor produce. Bajos niveles de serotonina, importante para regular el reflejo eyaculatorio. Incluso puede ser una respuesta secundaria a problemas de disfunción eréctil. ¿Quedaste con ganas de descubrir más? Haz clic aquí.